Martin celebró anoche una gala en Miami Beach junto a la revista Ocean Drive en la que aparece en la portada en este mes de octubre y lo ven firmando la portada. Ricky aprovechó para hablar de su campaña para recaudar fondos a beneficio de Puerto Rico y señaló que ha logrado hasta el momento recaudar unos 3 millones de dólares. Felicidades. También tengo que agradecer a Ocean Drive Magazine por el gran trabajo que han hecho y han dicho presentes. Queremos ayudar, ¿cómo podemos ayudar? Y por eso tenemos esta gran noche y estoy muy emocional, pero vamos a estar bien, vamos a luchar, vamos a sonreír. Yo creo que el espíritu puertorriqueño es el guerrero, es un espíritu alegre y eso nos va a llevar a ver la luz una vez más. Somos unos guerreros de verdad y vamos a levantarnos de eso, que no les quepa la menor duda. Gracias a Ricky Martin.